Bien, tenemos este nuevo tab turn oficial del propio Binance, ha salido hace muy pocas horas y podemos aprovecharnos de ser de los primeros en iniciarlo y empezar a generar estos puntos. Como siempre te dejamos el link para ejecutarlo abajo en la descripción del vídeo, simplemente lo ejecutas, aceptas términos y condiciones y ya podrás empezar a jugar o a realizar tareas diarias. En este caso pasemos primero a mostrar cómo funciona el minijuego, para ello pulsamos sobre jugar y directamente tenemos esta nave espacial con la cual debemos ir recolectando tanto los tokens como los paquetes regalos que nos vayan ofreciendo. Es muy fácil y muy intuitivo, simplemente se va moviendo esta palanca y pulsamos en el momento que nosotros los consideremos para ir capturando estos tokens o estos regalos, es muy sencillo. Iremos acumulando estos puntos por ir haciendo partidas y además también tenemos este ranking, tenemos tareas diarias con las que podemos generar puntos extra, podemos invitar a familiares o amigos y también tenemos la opción de instalar la aplicación de Binance, vincular nuestra cuenta o registrarnos en el caso de que no la tengamos. También por verificar nuestro KYC vamos a llevarnos puntos extra. Recuerda que si no tienes cuenta en Binance, por crearla con nuestro link, el cual tienes abajo en la descripción del vídeo, te vas a llevar un montón de privilegios y recompensas extra. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad.